Buenas tardes, señora, por favor. Señora, una información, por favor, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se dio la canción? Necesitamos hablar con la viuda de Rodrigo Zulueta, por favor. ¿Qué es esto? Sé, pero no me gusta nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Permiso, permiso, esta es mi casa, no voy a permitir que molesten a mi familia. Señor, queremos hablar con la única sobreviviente del accidente de Erio, nada más que eso. No, señor, la Emilia no va a dar ninguna entrevista, respeten su olor, no sea ordinario. ¿Emilia? Ese no es el nombre que tenemos registrado, señor. No, señor, nosotros queremos hablar con la viuda de Rodrigo Zulueta, la señora... la señora Beatriz Hermián. ¿Qué está bien? Gracias. 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 Nada, nada, nada. ¿Qué quiere decir con respecto a la obsidencia? Nada, no de obsidación. Es que una obsidencia es un diario, mierda. ¿No tienen ética? ¿Me pueden explicar qué es lo que significa todo esto? No tengo la menor idea, Pepe. Yo tampoco. Ni yo tampoco, don Pepe. Yo cacho que debe ser una confusión de nombre Eso, una confusión ¿Qué confusión de nombre? Si los periodistas dicen que el nombre lo obtuvieron De la lista oficial de pasajeros que viajaban en el avión Sí, pero ya les dije que yo no sé nada Quiero decir, todo esto para mí es muy extraño A lo mejor creen que el Zulueta muerto Eres tú y que mi mamá es la viuda O sea, tú viuda Eso, se confundieron de viuda Eso pasa muy seguido aquí, ¿no? Para que eso hubiera pasado Rodrigo tendría que haber viajado con mi nombre Lo que es absolutamente absurdo, ridículo La otra posibilidad La otra posibilidad Es que usted, Beatriz, haya ido en ese avión Y no la Emilia Lo que también es absolutamente ridículo Emilia ¿Quieren hablar contigo? ¿Tienes que salir? ¿Es la única solución? ¿Sí? Tienes que enfrentarlos ¿Tienes que hacer una declaración? Chile, estoy diciendo que no No, abra la puerta ¡Ella! ¡Ella es la única sobreviviente! 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 Tranquilo, ya ¿Quién habrá hecho eso, papá? Los que me persiguen, supongo Sí, la pintura era roja igual que la otra vez O sea que... Que nos encontraron No sé, no sé qué es lo que pretenden ¿Y la Cati dónde está? Esa mujer es otra preocupación más Espero que vuelva pronto Ya, ¿sabés qué? Hay que pintar esa pared Para que nadie más vea eso Voy a buscar pintura Sí, buena idea Lo último que supimos Fue que el avión había explotado en el aire Y que los... Que los pasajeros Habían muerto todo Carbonizado Tiene que ser fuerte, mi vieja Muy fuerte ¿Eso quiere decir entonces que No quedó nada de nada Ni un pedacito de Rodrigo? No, amor ¿Y cómo la vamos a enterrar? Bueno, yo cacho que vamos a tener que hacer un funeral Sin el cuerpo de Rodrigo Tal como lo hicimos con Pepe Cuando pensamos que se había muerto, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame Ay, fue maravilloso, Pepe Fue tan bonito Fue plácido Quiero decir Todos esos botes Llenos de gente Pescadores Artesanos Todo el mundo lloraba por usted ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ir a Iquique? ¿A tirar coronas al mar? No, no, no Yo creo que lo mejor Es que esta tarde Hagamos un responso En el cementerio del pueblo Ay, tan rápido Yo no puedo soportar otro funeral Mamá, es lo mejor Tenemos que hacer todos los ritos Que correspondan Para que pueda ir O sea, para que la Emilia Pueda vivir su duelo Como se lo merece Como corresponde, ¿no? Creo que es bueno Que todos empecemos A despedirnos de Rodrigo A poco ¿Qué vamos a hacer Con los paparazzis? ¡Que no se va! ¡Que al minuto! ¡Le voy a ordenar la cabeza ¡Vale alto! ¡Fuera, váyanse! Permiso, mi capitán ¿Y palacios? La busca a Simón Díaz Mi capitán Dígale que Ahora no puedo atenderlo A su orden, mi capitán Gracias Necesito Un segundo Necesito hablar contigo Señor Díaz Los asuntos personales Por favor, no los traigan A su comisaría Pero, es que no se trata de eso Escúchame, Sofía Escúchame Estamos en peligro Nos encontraron Ya no soporto más Martita, no abra No abra Ay, sí Son la señora Teresita Y don Cóndor ¿Y tú por qué Estás tan arreglada, Martita? Ay, bueno Porque delante de la prensa Uno tiene que estar Lo mejor posible Señora, por favor Lo único que queremos saber Es cómo se encuentra El sobreviviente Ya te dije Periodista Batúa Que en tu programa Rasca No vamos a hablar Y ahora, chao Pero, señora Por favor Queremos hablar Con la única Pero, señora Por favor Ya, por favor Ya, por favor Ya, ya, ya Queremos hablar Con la única Pero, señora ¿Para qué? ¿Qué está pasando? Ahí es, abajo ¿Qué significa el ataúd, señora? Por favor ¿Por qué un ataúd? Si no sean Ir por favor Perdón, permiso Ya está Ahí está ¿Y qué significa esto? ¿Qué va a ser? ¿Un ataúd, pues, Pepe? Lo trajimos de regalo Es verdad, Sofía Por favor, escúchame Estamos en peligro Déjame pasar ¿Se encuentra bien, mi capitán? Sí, Palacio Gracias ¿Puede retirarse? A su orden, mi capitán No Quédese Pero Retírese A su orden, mi capitán Sofía No vuelvas a venir A hacerme un escándalo aquí ¿Entendiste? No vengo a molestarte Te lo juro Estamos en peligro Rayaron la pared de mi casa Pusieron Aquí viven delincuentes Nos encontraron ¿Quiénes? Ellos ¿Ves, Simón? ¿Cómo quieres que te ayude Si ni siquiera eres capaz De decirme ¿Quiénes son ellos? Ray, ¿qué? Son narcotraficantes Entonces tranquilízate ¿Cómo que tranquilízate? ¿Cómo puedes decirme eso? Mira, escúchame Una cosa es que tú no me quieras Y otra cosa es que te importe un carajo Si vuelves a mezclar las cosas Renuncio a tenerte a mi cargo Simón Si te pido que te tranquilices Es simplemente Porque si fueran narcos No habrían ido a rayarte la pared de tu casa Directamente te habrían pegado Un balazo en la cabeza Esa es la forma de operar Que tienen ellos ¿Me entiendes? Bueno Entonces ¿Quiénes pueden ser? No sé ¿Qué piensas hacer? Voy a poner a alguien Punto fijo Al frente de tu casa No puedo hacer nada más Pero Sofía Eso es como Es como nada Poner a un policía Sofía, nada Capitán Valdebenito Gracias ¿Cómo puedes haber cambiado tanto En tan poco tiempo? Bueno Hay que saber Ponerse a la altura De las circunstancias El caballero ya se va Mira Por favor Con todo respeto Un pequeño granito de arena En este momento de dolor Es un regalo precioso Portuno Solidario Y trascendente Y hediondo Yo lo encuentro de pésimo Mal gusto Fíjate Digo Por lo feo que es Además No necesitamos un ataúd El cuerpo de mi pobre hermano Desapareció Nosotros estamos pensando En la familia La familia necesita Necesita hacer un rito mortuario Despedida Enterrar algo Aunque sea simbólico Es lo más cristiano Que se puede hacer Podemos poner sus cosas adentro Como está vacío Porque Es bonito también Que sus pertenencias Descansen en la tierra Quiero decir Lo poco y nada Que dejó en este mundo Precisamente Esa es la idea Pero no En una porquería De tan mal gusto Nosotros lo pensamos Para mejor Esta cuestión No va a entrar En mi pieza De nuevo ¿Cómo? Que quede claro ¿Cómo? ¿Cómo que de nuevo Linda? ¿Cómo que de nuevo Que esta porquería Estuvo ya en la casa? Pero claro Pues don Pepe En mi pieza ¿Cuándo? Yo no podía hacer nada No podía sacar La ropa de la cómoda No podía rezar En la noche Tenía que arrastrarlo Para ir a hacer pipí Y con lo que pesa Esta cuestión ¿Pero y qué hacía Esta cuestión en la casa? No entiendo Yo no sé Pero a mí Ramiro me lo dio En parte de pago Por una deuda Que tenía conmigo Y como yo soy propietaria De esto Lo vine a donar Ahora espérate un poco La maltita dice Que esto es tú Acá en su pieza Pues tú dices Que el otro te lo Lo que pasa Pepe Es que Bueno La Emilia Puede ayudarme A explicarle ¿Sabes? Bueno Lo que pasa Es que este mueble Que usted ve aquí Este mueble Bueno Lo Lo compro No Rodrigo ¿Rodrigo? Eh Si Pepe Rodrigo en un acto Humanitario Quiso elegir personalmente El cajoncito Donde tú ibas a descansar Pero como a usted Lo salvó chalequito Bueno Este mueble Anduvo dando vueltas De aquí para allá Entonces yo Se lo regalé a Ramiro Para que lo vendiera Porque él Tenía una deuda Con Teresita ¿Verdad Teresita? Es cierto No puedo creer Que mi hermano Haya tenido Tan mal gusto Fíjate O sea Yo llego En esta cuestión Al cielo San Pedro Y me manda Cagando abajo Porque esta cuestión Es horrenda Horrenda Y eso Que no la han abierto Todavía Porque tiene un olor A perro muerto Bueno ¿Qué hacemos entonces? Eso ¿Qué hacemos? Lo aceptamos Quiero decir Podemos poner adentro Bueno Sus zapatos Sus calcetines Y así hacer Algo así como Una ceremonia simbólica Eso La idea es que ustedes Le manden como una encomienda Para allá a su marido O sea A ver Para que Cuñado Teresita Es mi cuñado ¿Su cuñado? Claro Y entonces Él así no se va a sentir Tan solito en el más allá Claro Las vueltas Que tiene la vida ¿Verdad? Quiero decir El destino Tiene caminos Muy misteriosos Porque Bueno Este mueble Que tú ves aquí Lo compró Rodrigo Para Pepe Y ahora Pepe Decide por Rodrigo Ay Qué calamidad más grande Calamidad Calamidad La verdad es el mal gusto Tremendo Que tenía mi hermano Y usted también Linda Hola Hola El bikini Porfa Me asustaste Perdona Estás solita ¿Estás solita? ¿No estás con la Carolina? ¿La veí? No Pues no está Es que No sé Con todo lo que está pasando En mi casa Como que necesitaba Estar sola un rato Y Relajarme Es una pena Terrible Pero no solo Para tu familia Oye Aprovechando que estás acá ¿Por qué no me ayudas A echarme el bloqueador? Es que es súper difícil Sola Ayúdame en la espalda Porque de verdad Que es sola Es muy difícil Es que Paulita Yo creo que Creo que no es correcto Yo estoy de servicio ahora Ay Escucha Porfa Ahí está Es súper importante Cuidarse del sol Sí Ay qué rico Qué suave es tu mano ¿En serio? Escucha suavecita Sí Me imagino que tus pololas Te lo deben haber dicho No Lo que pasa es que yo Yo Antes yo nunca ¿Qué está haciendo Cabo Tapia? No puedo creer Que sigan ahí todavía ¿Te das cuenta? Me van a terminar Delatando Pichi Eres la única Sobreviviente De una tragedia aérea Aló Alcachofi Mi amor ¿Sabes qué? Bueno Ya Bueno ¿Qué pasó? Dice que ella me llama Me voy a volver loca Me voy a volver Completamente loca Lo peor es que yo también Sofía Mi amor Es que Sí Ya sé Pero ¿Me cortó? ¿Qué puede ser más importante Que su propia madre? ¿Por qué no esperas Que te llame ella mejor? Pero No contesta Pichi ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué le vamos a decir a Pepe? ¿Te das cuenta Que cuando se entere de la verdad Vamos a tener que decirle Una por una Todas Nuestras mentiras? Sí Pero Lo peor es que yo Ni siquiera me acuerdo De todas las cosas Que he dicho Ni de las que no he dicho ¿Y tú? Tampoco Lo peor es que Me siento cada vez Más mi tomada Ay Sí Ahora me sale Tan natural Mentir Bueno Bueno Por eso Yo estuve pensando En algo ¿Qué cosa? Pero no te enojes conmigo Por favor No te enojes No, pero yo no pienso En hablar con esa gente No, no, no No es eso Mira, yo estuve pensando Y creo que lo más sano Sería que Pepe Bueno, que Pepe Jamás Se enterara De la verdad ¿Qué estás diciendo? ¿Eso? Quiero decir Yo me bajé de ese avión ¿Te acuerdas? Para enfrentarlo Pero Bueno, ahora que Que Rodrigo me dejó sola Bueno, quiero decir ¿Qué sentido tiene Torturar a Pepe con la verdad? Mira, créeme Que a estas alturas Lo mejor sería Que Pepe Que no supiera nunca nada Pero es imposible Hasta la prensa Sabe que estás casada Con Rodrigo Pero yo puedo comprar Todos los diarios Todo el mundo Tiene su precio Por favor Por favor, piensa Estamos Absolutamente Condenadas Tenemos que decir La verdad Quedarnos calladas Lo único que hace Es atrasar El desastre Pepe tiene que saberlo todo Y tú Tienes que decírselo Sí Yo estaba cumpliendo Con mi rol De solidaridad social No, siga mintiendo Tapia Fui Fui yo La que se lo pedí Fui yo Fui yo Fui yo Oiga Don Edgardo ¿Qué le pasó en la cara? Ah No Nada grave Ah, bueno Yo Yo Estaba explicando Que fui yo en realidad La que le pedí el favor Al... Eh... André Al... Cabo Tapia Cabo Tapia Cabo Tapia ¿Qué diría su padre? Mi gran amigo Pepe Zulueta Bueno Como son tan amigos Yo... Yo creo que aquí No ha pasado nada Y... Mejor yo me voy a mi casa Un momento Lamentablemente Lamentablemente voy a tener Que llevar la detenida A la unidad Usted Estaba infringiendo La ley Y yo me veo En la obligación De aplicar el procedimiento Lo mismo que debe haber hecho Usted Cabo Tapia Tiene toda la razón Mi suboficial Mayor Pero déjeme explicarle No, no, no hay nada Que explicar Usted mora Cierra la boca Si no quiere que se le instale Una duna ahí adentro Acuérdate Mi suboficial Yo encuentro que es todo un abuso O sea Mi hermana es capitán Y... Yo le voy a contar todo esto A mi papá Edgardo Suboficial Mayor, señorita La ley Es muy clara y precisa Y es igual para todos Al igual que El respeto a la moral Y a las buenas costumbres Ya, andan Yo encuentro que es todo un abuso O sea Yo pago mi impuesto Y con eso de impuesto Se le paga el salto Cabo Tapia Proceda A su orden Mi suboficial Mayor Yo, desviven de mí ¿Se da cuenta? Que ustedes viven todos de mí O sea Es que lo encuentro atroz O sea Lo más ridículo Que me ha tocado vivir en la vida Lo más humillante ¿Acaso ustedes no saben Lo que está pasando en mi casa? Lo sabemos, señorita Y lo lamento Si usted colabora Va a ser todo mucho más rápido Genial Palacio Compruebe la dirección De la señorita Zulueta Para que pueda ir a pagar El parte correspondiente A la municipalidad A su orden Mi suboficial Qué ridículo Todo el mundo sabe Donde vivo ¡Chofi! ¡Está ahí aquí! ¡Chofi! Tapia Ya ¿Qué? A su orden Mi suboficial Mayor Tapia Mi capitán Va a tener que enterarse De su grave falta Mi suboficial Mancilla Por favor No, no le cuente a mi capitán Se lo pido Humildemente yo Mi hoja de vida Está intacta Estaba Tapia Las infecciones No se pueden pasar Por alto Bueno, si usted Le cuenta a mi capitán Yo Me voy a ver obligado A Hablar con el sargento León ¿Y él qué tiene que ver Con todo esto? Yo creo que sería Muy bueno Que usted le explicara Por qué La señora Norita Y usted Tienen licha Al mismo tiempo O que le explique Lo que pasó Con el euterio A lo mejor No se perdió En un patrullaje Si no ¿Cómo se atreve? Mancilla Sí, mi capitán ¿Qué está pasando acá? Paola me dijo Que usted la trajo Hasta aquí Sí Sí, mi capitán La señorita Zulueta Cometió una infracción En la playa solitaria Contra la moral Y las buenas costumbres Cuínculo ¿Es verdad? O sea La única verdad Es que yo estaba haciendo Algo de lo más normal En el siglo XXI ¡Dople! Suficiente Algo más que agregar Mancilla Qué vaca No me que petan Por el momento Eso es todo Perfecto Puede retirarse Mora te va a acompañar A pagar la multa ¿Mora? No, no O sea ¿Por qué tengo que pagar Esa multa Chofi Además Chofo Por favor O sea Tú también hacías Tople antes No te hagáis Lo siento Mancilla Actúa de manera correcta Ahora anda a pagar La multa Y no te amargues Tanto tampoco Tienes cosas más importantes De que preocuparte En este momento Mora Vuelvan a sus labores ¿Por qué? Mi capitán Estamos casi listos Para partir a Santiago Y llevo coca vi Pero si vamos a Santiago No me pasa Aparte que yo no tengo hambre Bueno pues Si ustedes no quieren comer No comen Ahí los voy a obligar Además a mí me gusta Viajar con coca vi ¿Qué pasa Chaleco? ¿Qué tiene esa carita? Nada que ahora Con la tragedia de mi jefe Esto es como raro Como inapetente Sí, es que nos da lata Que no podamos ir Al funeral simbólico Bueno, si quieren Dejamos esto para otro día Sí, sí Sería bueno Así yo No, no, no Yo prefiero que salgamos De esto al tiro Porque es que no hay cosa peor Que estar chuteando Los trámites para después Así que al tiro nomás ¿Ya? Esa es mi Carolina Ya Vamos entonces Pero Antes me gustaría que Que me dijeran si es verdad Algo que supe ¿Qué cosa que sería? Cuando ustedes sean los dueños Del restaurante ¿Es verdad que me van a echar Del pueblo? ¿Sí? Permiso, mi capitán Afuera la busca Su hermano Mi capitán Gracias, Palacio Dígale que pase A su orden, mi capitán Adelante, por favor Gracias Hermanito ¿Cómo está, mi capitán? Bien ¿Tú? Bien, también Permiso para sentarme, mi capitán Adelante Oye, venía A contarte las últimas novedades Esto del Funeral simbólico de Rodrigo Es hoy día a las cuatro y media Qué increíble Todo lo que nos ha pasado Y que uno tenga que seguir trabajando Echándole para adelante Estoy agotada Tenía tantas expectativas Cuando me trasladaron aquí Estar contigo Con mi amiga Con la mamá Te juro que a veces siento que Que estábamos más cerca Cuando Cuando yo vivía en Santiago Que ahora que vivo en la misma casa Que ella ¿Estás bien, hermanita? Sí Sí, estoy bien Pero no tenés cara De estar bien, hermanita Tú a mí no me engañáis Tú estás llorando Ya ¿Qué pasa? Terminé con Simón ¿Pero por qué, hermanita? ¿Qué pasó? Me pusieron entre la espada Y la pared O él O O mi carrera Y bueno Tuve que elegir Ya que vas con Bueno Somos incompatibles ¿Pero por qué tanto? Yo soy policía Y Simón y Y su familia Lo más probable Es que estén relacionados Con el narcotráfico ¿Qué? ¿De dónde sacó eso? La verdad La verdad Es que no sé si Me lo imaginé O O lo escuché O Fue una conversación de curados Aquí ¿Ves? Es que Qué entusiosa Si nunca falta, ¿o no? Ya Vamos nomás entonces Vamos charguito Qué bueno, ¿ah? Porque A mí no me gusta quedarme con la bala a pasar Me gusta aclarar las cosas al tiro nomás Perdone si Si lo ofendí Pero Lo que pasa es que a veces Los sueños se me convierten en pesadillas Pero Es que sabe que Nosotros con el chaleco No tenemos idea De lo que usted nos está preguntando Qué bueno Mejor así Despejar todos los cahuines Sí Ya, vamos Antes que perdamos el bus Vamos Vamos chaleco Vamos Ya No debí haberte contado Pero Estoy tan angustiada Necesitaba desahogarme Perdona Pero Pero hermana Sabes que no No cacho Simón es narco No No No, no Franco Ha tenido líos con ellos De hecho Por ellos están aquí Por ellos yo los estoy prestando protección Pero No sé A veces tengo duda Además No se me permite saber nada más Y entonces tú cortaste por los salos Sí Que es lo mismo Que deberías hacer tú con Sabina A ver, espérate Sabina no tiene la culpa de nada No tiene nada que ver ella en esto Franco Da lo mismo Estar al lado de ella Es estar al lado de una bomba de tiempo En cualquier minuto pueden aparecer esos tipos Y si tú estás con ellos vas a correr la misma suerte ¿Me entiendes? Te tienes que alejar de ella Mira, yo prefiero pensar que no va a pasar nada Además no me gusta esta película que me estáis pintando Lo encuentro demasiado rancio Demasiado turbio Mira, que tú no querés estar con Simón Es problema tuyo No me podés pedir a mí que haga lo mismo Yo amo a Sabina Y yo a Simón Olvídate Olvídate de todo lo que te dije, por favor Por favor No se lo vayas a decir a nadie No, no te preocupes Ya Acompáñame mejor donde la bomba He querido ir a verla todo el día Pero no he podido Vamos Ay, Alcachofi, por fin llegaste Mamá Perdóname Sé que estaba un poco ausente Pero de verdad no ha sido mi intención ¿Te das cuenta? Otra vez me quedé viuda Bueno, pero Pero tienes que darle gracias a Dios Porque estás viva, pues mamá Imagínate de lo que te salvaste ¿Me habrías echado de menos? Por supuesto que sí ¿Acaso crees que no te quiero? ¿Qué voy a hacer sin Rodrigo? Mamá, tienes a Pepe Y te aseguro que Que si tú le cuentas La verdad, con el tiempo Él va a terminar perdonándote ¿Y tu novio? Ya no tengo novio Peleaste Pero, Alcachofi, ¿por qué? A mí me encanta Es un hombre tan Tan hermoso Tan distinguido Tan elegante Un poco mayor para ti, eso sí Pero bueno Dicen que el amor no tiene edad En realidad Es más como para mí Que para ti Mamá ¿Y por qué se pelearon? Bueno, porque Porque no es tan perfecto como parece Pero, Alcachofi Los hombres perfectos No existen Te lo digo yo Que algo sé del tema ¿Sabes? Paso llorando todo el día O sea Me despierto y lloro Me meto a la ducha y lloro En el auto En el libro En la oficina, mamá Y tengo pavor De que mi suerte No se den cuenta ¿Te das cuenta De lo que pensarían de mí? No lo sé ¿Qué pensarían? ¿Que soy débil? No Débil no Humana Me carga Me carga estar así Lo único que quiero Es que este sentimiento Se me pase ahora Ya Ay, Alcachofi Relájate Mira, el amor es así Quiero decir A veces Te lleva Hasta el cielo Y de pronto Te hace caer Incluso Puedes llegar al infierno Entonces ¿Quién se quiere enamorar? Pues, mamá ¿Quién quiere sufrir? Nadie, pues Nadie quiere sufrir Pero dime una cosa ¿No te sientes Más Viva Cuando estás enamorada? ¿No sientes que Que la vida Es mucho más hermosa? Bueno Eso es lo que importa Tienes que vivir Alcachofi Tienes que dejar Que sea Tu corazón El que te guía No tu cabeza ¿Me entiendes? Mira, yo Yo fui muy feliz Con cada uno Con todos mis maridos Aunque algunos Están muertos Pero Bueno, otros No, no, no Están muertos Y también fui feliz Con ellos Aunque todavía Están vivos Pero Bueno Quiero decir El punto es Que yo No me arrepiento De ni uno de los momentos Que pasé con ellos Mamá Te quiero Y yo te amo Más que nada En el mundo Alcachofi ¿Por qué? ¿Por qué no le das Otra oportunidad A ese hombre Tan encantador? Aprovecha Que todavía está vivo Voy a aprovechar Mejor de De ir a hablar Con los periodistas No es posible Que sigan molestando Capitán Por favor Pero Este lugar Es una residencia privada Por favor No tienen derecho A estar acá Por favor Retírense ¿Pero qué es su casa? Señorita Despejen Este lugar Es una residencia privada Una propiedad privada Vamos Capitán Por favor Que esta es la única Sobre del diente Del volo 827 Nosotros no nos vamos A mover de aquí Hasta hablar con ella ¿Me entiendes? ¡Mantilla! En línea Formar cadena de bastones Carreta ¡Vamos! Están haciendo Que pierdan mi paciencia Señorita Se les ha pedido En buenos términos Que hagan abandono del lugar Por favor No tienen derecho A estar acá Somos periodistas profesionales La gente tiene derecho A la información Última vez que se lo digo Repídense Última vez que se lo digo Miren nadie se ha asomado Chiquillo ¿Qué pasa el hombre? ¿Qué pasa el cachofi? ¿Todavía no saca A esta gente de mi casa? Mamá Entrate por favor Entrate ahora Por favor Mamá Entrate ahora Permiso para ocupar el costum Me voy a pedir otra vez Ya está Le sugiero leer el documento Antes de firmarlo Nunca está de más Como decimos los notarios Yo me lo sé de memoria Señor Barro Así que los niños Por favor Gracias Entonces siempre es bueno Conocernos Sí, yo no le veo Ningún problema ¿Está todo bien? Ya dale tu chaleco ¿Jóven? ¿Qué pasa hueva? ¿Qué onda chaleco? No puedo ¿Qué es lo que no puede? No puedo firmar esto ¿Qué hace usted La investigación?